Hemos planteado, en base a un ejercicio que he visto, he revisado antes con estudiantes, la solución se va a presentar acá, es minimizar una función objetiva, aquí están los coeficientes de la función objetiva 1 y 1, puede ser 2 y otra cosa, otros números, y sujeto a estas restricciones con desigualdades, con mayor o igual, lo que generalmente se hace utilizando un método que se llama Dual Simples, o se hace un método simple de dos pasos. Bien, ahora, para colocar este problema en Excel, y noto que esto proviene del hecho de que este asunto viene de un ejemplo que habla de periódico y de radio, etc. Pero voy ya a pasar a la parte de programación lineal, o sea que voy a colocar matemática. Aquí falta el hecho de que x1 y x2 son no negativos, o sea mayores o iguales que 0. Ahora, en alguna parte de la hoja como aquí, hemos colocado los coeficientes de la función objetiva que son 1 y 1, aquí están, los coeficientes de la función objetiva. Y aquí está el resultado de la función objetiva. Ahora, ¿cómo hago yo para que ese resultado de la función objetiva? Para plantear aquí la función objetiva, muy fácil. Aquí planteo una fórmula, y digo, igual a coeficiente 1, que multiplica a x1, si pueda yo hacer esta, voy a hacer esta un poquitico más grande para que no me cause problemas, luego, en presentarlo. Voy a correr esto un tantico aquí. Eso, queda suficiente espacio. Ahora sigo igual. Estas desigualdades que aparecen aquí son como textos, son como vía de explicación, más nada. No las necesita. Entonces digo, 1 por x1, este es el lugar donde va a estar la variable x1 de los valores que va a calcular el Excel. Antes de que los calcule, va a colocar la función objetiva. Ahora, 1, que multiplica a x1, más este coeficiente que está aquí, que multiplica a x2. Se plantea, a caramba, aquí dice que no le gusta, ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué será? No sé por qué no hay ceros aquí, vamos a colocar un cero aquí por el principio, a ver. Pero no creo que esa sea la razón. La razón es otra. Aquí estoy algo más. B10 por B Ah, puse B8 y es es que es aquí. No sé por qué queda aquí B8. Es B9. Vuelve y juega esta ecuación. Este cero no se necesita. Este cero no se necesita. Y voy a poner igual a 1 por este valor, x1 más este coeficiente que puede ser otro número por x2. y ahora sí. Aquí está la fórmula y aquí está el valor. Si yo tuviera aquí un 7, por ejemplo y un 12 la fórmula da algo. Ok. Pero aquí en realidad no tenemos nada o tenemos cero como usted quiera. Muy bien. Empiezo aquí. Ya definí la función objetiva. Aquí está la función objetiva. Ahora voy a organizar las restricciones. 40 x sub 1 más 50 x sub 2. Recuerde que los valores de x sub 1 y x sub 2 están en estas celdas. ¿Ya? En estas celdas que están aquí están los valores de x sub 1 y x sub 2. Un segundo, aquí pasó algo. Ok. En estas celdas están los valores de x sub 1 y x sub 2. Voy yo a ver si puedo hacer algo aquí para dar un formato más bonito a esto. Los bordes. Ahora sí. Ahí van a estar los valores. ¿Ya? De x sub 1 y x sub 2. Y por eso era 1 por este más 1 por este o los números que estuvieron aquí como coeficientes. Luego el 40 x sub 1 más 50 x sub 2 va a estar aquí. Igual 40 o sea lo que está allí en esa celda por este valor que se va a calcular que por ahora es 0 más 50 por este valor que se va a calcular. Empezando con 0, 0 esto da 0. el lado derecho el lado derecho y del otro lado va a ser 100 por x sub 1 25 x sub 2 entonces igual a 100 que multiplica x sub 1 más 25 que multiplica x sub 2 estamos en 0 y estamos en 0 pero nosotros es decir que estos valores que están aquí si fuera 0, 0 no están en el área factible en la región factible porque esto da 0 y debe dar mayor o igual que que 60.000 ok bueno pero estos cálculos están acá en esta columna en la columna D ahora esto es para que ustedes vean este mayor o igual se ha puesto ahí como texto y aquí están escritos los parámetros los parámetros y está listo ya el problema para Excel resolverlo voy a datos debo haber cargado añadido la herramienta Solver aquí está Solver y voy a decirle aquí establecer objetivo le digo donde es que está la posición objetiva la posición objetiva está aquí ¿eh? ahí donde está el resultado ahí quedó marcado luego que no es maximizar sino minimizar y cuáles son las celdas de las variables son estas que están acá las voy a marcar aquí queda el rango ok sujeto aquí hay restricciones agregar una restricción la primera ¿cuál celda? entonces me da que esta celda que es la que da la primera restricción 40x1 más 50x2 debe ser mayor o igual que esta celda que está acá y lo acepto ahí lo escribió vamos a ver si lo hice bien muy bien este es D13 D13 ¿sí señor? mayor o igual que F13 perfecto y agrego otra restricción que dice que este resultado que es este de aquí este de aquí mayor o igual que 60.000 mayor o igual que este que es 60.000 y aceptado ¿está listo? tengo todo listo ahora voy a escoger ahora voy a escoger aquí simples linea programming opciones opciones ok precisión de restricción un número pequeño que lo maneje celda para que es como el tipo de redondeo que yo quiero ¿ya? bueno esto es esto es como para enteros o vamos a ver esto es esta parte de acá si va a trabajar con números enteros o algo así bueno pero yo no le he revisado con cuidado esta parte de aquí vamos a ver este 1 aquí como está y voy acá a tiempo máximo en segundo no sé si será requerido ¿no? no lo pongamos y vamos a decir aceptar a decirme lo acepta lo que no me lo que necesite me lo coloca no me pido nada y resolver vamos a ver como nos va ahí son ya los cálculos conservar la solución de Solver y acepto aquí dio la solución para X1 250 para X2 2400 y el costo que es lo que se está minimizando da 1650 y está resuelto por Solver yo hice esto con una calculadora y a mano en algún momento y me dio perfectamente eso estoy de acuerdo y me dio perfecto y me dio perfecto